El Boludo de la Semana Señores, el Boludo de la Semana es Juan Cabandier, Ministro de Ambiente de la Nación. Ahí lo ves en la foto. Esta semana te habrás enterado, la Administración de Parques Nacionales, que depende de él, declaró sitio sagrado mapuche al volcán Lanín. Y se armó un quilombo infernal, la medida generó todo tipo de escándalo. Omar Gutiérrez, gobernador de Neuquén, dijo que era ilegítima, ilegal, y también la oposición puso el grito en el cielo. ¿En qué resultó esto? Cabandier dio marcha atrás y en su entorno explicaron que él no había estado al tanto. Cabandier, ¿tenía que salir de los diarios para que vos te enteraras? ¿No sabés lo que hacen en tu ministerio, Cabandier? ¿Qué? ¿Sos un... Vení. Boludo. Quédate en cinta.